Yes Aquí se hace lo que yo diga Todos me temen cuando me miran Como se debe y debería Que puedo hacer, soy una diva I'm anything but your friend And if you think that's how it is, then think again La selva es mía, así que sígueme Mira mis ojos, tú sabes que te convenceré Si, 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 I don't care who you know Si, 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 cause you're on the throne Si, 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 no one ever tells me no Manipuladora, yo no Y soy la tentación, tengo la visión Olvido el corazón, son, tengo la razón Son, son, como son, son tontos Yo tengo poder, es mi decisión Tan inocente no se da ni cuenta Que los enredo facilito con mi lengua Te prometí el cielo y te lo quité Ahora todo es mío, yo me lo robé I'm anything but your friend And if you think that's how it is, then think again La selva es mía, así que sígueme Mira mis ojos, tú sabes que te convenceré Si, 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 I don't care who you know Si, 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 cause you're on the throne Si, 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 no one ever tells me no Manipuladora, yo no Aquí se hace Lo que yo diga Aquí se hace